Es mi libertad Que sería claro en realidad ¿Primera gran ficción para vos? Sí, primera Primera en la tele Siempre hice publicidad de escoso Pero bueno, ahora se dio una tira Así que estoy orgulloso El ritmo de la tira Contame cómo lo están viviendo ustedes Porque es diario Vertiginoso ¿Cómo lo llevan? Súper cómodo Súper chill Todos te agregan Como si fueses uno de siempre Así que eso me encantó Y bueno Súper loco compartir con Nico Que acá sería mi hermano Y nada Súper buena onda A todos los chicos del Z Nico, vos hermano mayor Hermano mayor Poniéndole los puntos Era el menor Era gigante Era re alto pero era más Sí, tenía 14 ¿Cómo es el vínculo de ustedes En la historia? La verdad que somos Súper compañeros Aunque nos peleemos Yo ya soy más grande Digamos, yo resuelvo las cosas Un poco más Más mayor Si podría decir Y él es un poco Más quilombero Pero nada Por fuera y por dentro De la grabación Increíble A lo mejor Como hermano mayor El que va marcando un poquito el camino Lo saca de los líos 100% También tengo mis líos igual Me imagino que va más por el lado de la mod Más santito Acá no hay ningún santito Tengo otros líos Tengo otros líos Tengo otros líos Tengo otros líos